No pueden seguir estando en la interperie, más allá de que no es una cuestión urgente de que el año que viene o dentro de dos años van a, por el material, a eso voy, van a tener muchísimos más graves problemas, pero sí a largo plazo, si siguen a la interperie, más que nada por los problemas de la contaminación ambiental real y de la materialidad después de las intervenciones que tuvieron a lo largo del tiempo, es muy importante que puedan estar a resguardo. Ya el proyecto, como vieron, perdón, a finales del año pasado ya se terminó el proyecto ejecutivo, lo que se está terminando de hacer es todo lo que es el guión argumental de la parte, más que nada, para poder conocer la historia y el rol real que tuvo la gran Lola Mora para todos nosotros, no solamente a nivel nacional, sino puntualmente en la provincia de Jujuy, porque tuvimos la suerte de tenerla viviendo acá, y avanzar en cuanto a lo que es la restauración de las esculturas, ya tenemos un proyecto terminado, presentado. El tema es que para la limpieza de las esculturas, que son monumento nacional, no solo provincial, es muy importante contar con un equipo de profesionales que tengan la experiencia de trabajar en este tipo de esculturas. La realidad es que la suciedad superficial no va a generar grandes daños en las esculturas, pero sí hay ciertas pequeñas fisuras y micro fisuras que hay que tener en cuenta, más que nada para poder hacer una restauración que realmente genere una solución a largo plazo. No sé si se entiende. Trato no ser muy técnica ni que sea difícil, digamos. Es importante que la gente entienda que no le va a generar daños permanentes la suciedad que hoy se ve, porque no llega a ser costra negra. Sí tiene suciedad y sí tiene problemas con los claveles del aire, que lo tienen que haber visto, pero la realidad es que no puede ir cualquier persona a ir y arrancar el clavel del aire. Tiene que ser un personal idóneo para saber exactamente para qué al quitar tanto esa suciedad superficial como ciertos vegetales o ciertos microorganismos, no vayan a generar sí después con los productos químicos o los productos abrasivos que se utilizan, un problema que sí puede ser definitivo y puede afectar a largo plazo la materialidad.